Prontito. ¡Oh! ¡Hola, bomboncito lindo! ¡Bienvenido! Y teníamos una pregunta planteada a propósito de una nota que vamos a hacer en un ratito. Hay una telenovela, se llama Los ricos también lloran. Y la pregunta, se la trasladamos a usted, Monte, de que es multi, es multi rico. Multi. Multiuso, multi todo. ¿Usted llora también en algún momento? En realidad no lloramos casi. Ajá. Pero inventamos ese tipo de frases. Los ricos también sufren, los ricos también lloran. Todo para que los pobres se conformen. ¡Qué horrible, Monte! Porque el pobre dice, ¿y para qué le hace rico si llora también? Claro. Claro, para que... A mí me han pedido... Ah, no quiero ser rico, vos no quiero llorar. Claro, me han venido a pedir aumento, los chicos. Y ustedes lloran. Ay, lloran, lloran. Y yo les digo, mirá que... Ay, no, así. Te hago así, ¿entendés? No, Monte, qué falsa error. Te hace la mímica. ¡Qué maldad lo suyo! Le digo, este mes... Este mes lo pude pagar la patente del audito. Ay, no. Monte, no tengo otra pregunta para hacer. Sí, dígame. Vio que en Fuego Sagrado hay un muchacho que le dicen el hormona, ¿no? Los compañeros de deporte le pusieron como seudónimo el hormona. Sí, creo que era jugador de rugby. Ah, el gran... Claro. El grandote. ¿Usted tenía un seudónimo cuando jugaba al fútbol? El Carmona, me decían. Carmona. El Carmona. El jugador que tiene el récord juguayo. Ajá. Con más años jugando al fútbol. En el mundo. Con más años. Tiene 70 años y sigue jugando al fútbol. Ajá. ¿Verdad? El Carmona. El Carmona, me decían. Porque ya veían lo que iba a hacer en el futuro. ¿Verdad? Y a ti, ¿cómo te decían en el mundo del modelaje? ¿Tenías algún apodo? ¿Algún memes? Cuca. Usted era el que armaba los asados después del partido, el que armaba los bailes. Por eso decían el Carmona. El Carmona. Carmona o baile. El Carmona. El Carmona. ¡Ay, Dios! Ese es rojado. No es para todo público. Este es el men. Ese ya es para zonas más socioculturales. Sí, sí. Estoy buscando el pelo al huevo, ¿viste? Bueno, señoras y señores, ponle el samba. Ahí, Rodrigo. Amarrete. Amarrete. Te poné un poquito, como diciendo, se me agasta el disco, vos. Ahí va. Ahí va, señores. Siga ahí. Diego Alonso presenta la lista de jugadores. ¿Saben cuántos? ¿Cuántos? 55. Sí, pero yo no estaba. Montes está corroborando lo que dijo Jorge. Estoy corroborando totalmente lo que dijo nuestro compañero. 55 jugadores. ¿Pero qué vas a poner unas colas o zambas, Alonso? Es un cuadrofútbol. 55. Hasta el va derecho Villa Teresa está en los 55. Tenés que poner a todos, ¿no? Debe estar cuando juega por el canal. Seis goleros. ¿Será un mensaje? Seis goleros. Es malo. Dijo, hasta los de Peñarol van. Dice. Y lo dice él mismo, ¿te das cuenta? No lo dijo Cuca, ponle, no. Está loco, ¿no? No. Bueno, quiero mandar un saludo, hablando de fútbol, a una niña hermosa que se llama Morena. Morena. Que siempre la veo en la cancha de fútbol, es hija a un jugador, Melasi. Y siempre la veo ahí y dice, mandame un saludo. Y me olvido, y me olvido, y me olvido. Y justo hoy que le estoy mandando seguramente no nos está mirando. Pero le va a llegar, pero le va a llegar. Se llama como el gran goleador. El padre es un gran goleador y este domingo va a hacer un gol. Bueno. Bueno, ayer se presentó la reforma jubilatoria. Esta para el Parlamento, ahora la van a analizar allí. Chicos, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Quiero, sí, zafé por la edad. Zafamos con Pablito. Ya estamos derecho para la jubilatoria nosotros con Pablito. Ya estamos. Yo ya me estoy haciendo venir a más amigos de Pablito que me invita a la Casa Costa Azul. Y yo lo hago así, mirá. En Bello Horizonte, así, mirá. En Bello Horizonte, dice él. Así va, veando. Hasta el juicio final. Bueno, y quiero pedir disculpas al presidente de la República. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo ayer dije... ¿Lo llamó? Que la reforma... No, 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 salió de mí. Salió de mis vices, de mis tipas. Pensé que había existido un llamado. No, 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 no. No, solo quiero, en nombre de la amistad que tenemos desde hace tanto tiempo, pedirte disculpas. Porque te prejuzqué. Porque ayer yo dije que la reforma era para el ADAPE justo a partir del 73. Como que él se jubilaba y nosotros... Y no. Él también se jubilaba a los 65 años. Así que, presidente, sigue trabajando. ¿Eh? Trabajando y trabajando y trabajando. Por todos nosotros. Así que... Perdón, Luis, por esa difamación que te hice. Yo sé que todo el fin de semana no dormiste. No, pero está bien la aclaración, Monta. No, está bien la aclaración. Se lo aclaro. Sí, señor. No hay ningún llamado. No, no embarrés la cancha, Pablito. Comunista. ¿Van todas esas cosas los sindicatos? ¿Qué va a ser? Vamos. Luisito, que lee el libro subversivo. Digo, mirá que yo he visto cosas acá. No quiero decirle a nadie. Esto queda ante nosotros. Y Mariana... ¡Ay, Monta, no está! No lo vemos. ¿No? ¿Qué pasó? No. Esto viene actitud de... La mafia sindical. La mafia sindical. Bueno, la reforma no sé en qué va a consistir. No entiendo mucho. Sé que hay una DAP que se van a jubilar después. Voy a laburar más y voy a cobrar menos. Eso como siempre. Como venimos más o menos de... Yo es a FEP. Yo es a FAP. Pero... No, pero además yo no la leí. Pero este ahora viene el fin de semana, mañana, y me voy a dedicar a eso. Ah, bien. Hay que informarse. Suspendí, incluso iba a ir a Miami, a dar una vuelta. ¿A dónde fue Lucía? A Miami. Ajá. Y a ver, seguir los rastros de Lucía, por la Little Havana. Pero no voy a ir y me voy a quedar toda la semana, el fin de semana, leyendo la reforma jubilatoria. Y pedí libre, pedíme libre lunes y martes. ¿Para? Porque me quedó la luz todavía por leer. Ah, pero ya está. Ah, pero me gusta estar informado. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Ah, les conté que ahora estuve haciendo todo mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Mont? ¿Cuánto tiempo vengo anunciando que estaba el 23 en Baldornado? No. En la sala Cantegril. ¿Cuánto? No, Montes. ¿Diez días? ¿Diez días? Sí. Con razón estaban agotadas las entradas. Estoy recalculando. No es el 23. Ay, no. Es el 22. Es mañana, sábado. Ay, Montes, ¿qué dices? Es mañana, sábado. Todos los que sacaron entrada para el domingo marcharon, pues ya se la... Bijo. Ay, no. Ah. No es culpa mía. Lo querés hacer y no te sale. No, no. Es el 22. Es mañana. Quedan algunas entradas todavía. Si pueden ir... Y lo que pasa es que las entradas que quedan son de los que compraron el 23. Compraron todo para el domingo. Claro. Están todos disponibles. No. Pero aparte... Lo más gracioso de todo esto, ya no es que se equivoca en la fecha. Él se ha equivocado en ir a la fecha. A ver si ustedes me entienden. Él ha ido al lugar días antes del evento. Exacto. Es una cosa que... Eso es responsabilidad. Claro. He ido semanas antes ahí y me paro ahí. Y no ves auto. No ves nadie. No ves nada. ¿Qué pasó? Nadie me quiere. No me entiendes nada. Ah, qué horrible. Y bueno. Son cosas... Eso por estar en tantos temas. Claro. Claro. Porque ustedes tienen la política, ustedes tienen el deporte, ustedes tienen... Sé cómo puede con todo, Monta. Doy una mano en producción. No. Este... Bueno, lo que es saber de un tema, ¿no? Acá, por ejemplo, la palabra autorizada fue una buscar. A Diego Forlán, no a cualquiera. Porque todo el mundo habla de la selección, de esto y lo otro. No lo digo por Tijo Casado. Pero fueron a buscar a un jugador, un exjugador, pichichi, chirichi, chichi. Mejor jugador de Sudáfrica. Y claro, y después tiene estas cosas, ¿no? Que uno dice con razón. ¿Por qué? Diego Forlán dijo, Uruguay está en un momento delicado por la incertidumbre de su defensa. El que sabe, sabe. ¿Me entendés lo que te digo? Está complicado por la defensa. Yo no... ¿Vos sabés que yo no había dado cuenta de eso? Muy bien, Diego. La rompiste, Diego. Veo que le está pegando a Forlán indirectamente. Por ejemplo, yo soy experto de murgas. Ustedes saben. Claro. Bueno, pregúntenme, por ejemplo, cómo vio esa murga que bajó. A ver, ¿cómo está la delantera de la murga? Ya que no sabe nada. ¿Cómo estaba la murga? Bueno, tiene bombo, plato y redoblante. Muy bien. ¿Algo más? No sé. ¿Cantan afinados? Sí, cantan afinados. Va, no es una murga, entonces. Habló Lugano también. ¿Habló Lugano qué dijo Lugano? Dijo que esta era la selección de la revancha. ¿De la revancha? Sí. Mirá. Pues van a cruzar de nuevo con Corea, con Gana y con Portugal. Y bueno, lo vamos a cruzar con Corea, ¿no? Lo vamos a cruzar con... ¿Con quién más? A los tres ya le ganamos. Con Gana y con Portugal. Con Portugal. Con Portugal, pero ya le ganamos. Y con Gana, ¿no? Digo, con Gana levantar la pata, digo. ¿Quién puede despeinar a Ronaldo? ¿A Ronaldo? Lo puede. ¿A quién le gusta? Esta selección me gusta... Torreira. 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 Torreira, sí, me gusta. Nada que le haga. Claro. Bueno, arrojaron sopa de tomate, salsa de tomate, sobre el famoso cuadro Los Girasoles de Bangkok. Discúlpeme, me parece que agarró un diario hace dos semanas. Es verdad, es verdad, porque yo tenía las noticias viejas ahí en el armario. No. Que no las digo, ¿no? Yo no lo sabía antes. No, diga no, diga no. Tenía un par de semanitas, pero bueno. Le voy a contar una anécdota. Nosotros hacíamos una despedida en Namurga. La gran muñeca que decía... Seguir, junta a los girasoles de bongo. La, 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 la. Que la cantaba Urbano Morales esa parte. Una belleza. Y un día encontramos al utilero que estaba acomodando las cosas y cantaba. Seguir, saca a los girasoles del bongo. Un abrazo. Bueno, arrojaron salsa de tomate sobre el cuadro de bongo que estaba en la National Gallery Londres este viernes. Y según muestran videos publicados en las redes sociales, bueno, el lienzo igual estaba protegido por un vidrio. Es del año 1888. Mirá lo que te digo. Este, y bueno, esto quiero comentarlo no como un chiste, pero es una barbaridad. Digo, que a alguien se le pueda... Eran ecologistas que querían protestar, no sé qué, por algo, y le tirás salsa de tomate a un cuadro, ¿no? Que, que es un símbolo en el mundo, los girasoles de bongo. ¿Eh? No se puede hacer eso. Este, y además la barbaridad de guita que está en juego ahí. Porque ¿sabés lo que sale la, 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 la letita de salsa de tomate ahora? Es un desperdicio. Así lo da, así lo da. Estaban manifestándose también por el hambre en el mundo, que hay muchas cosas que se valoran más, una pintura y una pieza en un museo, que la gente que está con hambre, que hay guerras, o sea, como que, los cambios de valores, o sea, también habían otras historias. Y justo para protestar que hay hambre en el mundo tirás comida, pero es una cosa que no se puede, no se puede creer, no se puede creer. ¿Qué les pasa a los ingleses que la rajaron a la señora? Uy, no duró nada. ¿Denunció? ¿Eh? ¿Cuándo duró? ¿Un mes? ¿Cuarenta y cinco días? Cuarenta y cinco días, ¿no? Cuarenta y cinco días. Dice que cuando ella asumió, pusieron un repollo y apostaban a ver quién duraba más. Un repollo a ver quién duraba más en el mundo. Y el repollo duró más porque sigue ahí. Qué va a pedir. ¿Puede volver a ser primer ministro Boris? ¿Viste que puede venir el del peludo? Eh, puede venir. ¿El erizo? ¿El señor erizo? ¿Por qué pasa que Tras tomó dos medidas que... ¿Quién? ¿Ella? Ella, claro. Tomó algunas medidas económicas que complicaron. Y en la presión subieron los precios como no pasaba hace muchísimos años, tema con impuestos y la presión no aguantó. No aguantó la toma, ¿eh? Se fue. Pero 40 días duró. Dura menos que el papel higiénico barato. A ella le decían la dama de hierro, ¿no? ¿Eh? ¿A ella le decían la dama de hierro? Igual que la Thatcher. Ajá. De hierro no tenés nada vos. Si te enseguida te... Bueno, qué lindo el video que circula el ministro Salina cantando. ¿Lo vieron? ¿Qué pará? No lo vi. Qué bien. Qué lindo gesto. ¿En qué contexto fue? 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 Claro, el evento interno del Ministerio de Salud Pública se realizó en la conmemoración del Día de Funcionarios de Salud Pública. Entonces luego descubrió una placa de tórax, no, una placa de reconocimiento a los funcionarios con más de 30, 35 y 40 años de servicio en el Salón de Actos. Se hizo un acto para entregarles eso a los funcionarios. Y él dijo, fue una suerte de homenaje personal por su entrega y último acto en que estaría presente para homenajearlo. Como un regalo le hizo. Cantándole. Ah, pero regalale algo. 40 años laburando y le cantás una canción a Marrete. Regalale a un par de medios, aunque sea. Y bueno, salieron otros políticos que un poco se enojaron también. ¿Por qué se enojaron? Y por ejemplo, salió Daisy, ¿no? Yo también canto. ¿Qué hacen tanta bulla con este Salina? Me ha cobrado la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Y salieron otros atrás. ¿Quién más salió? Vamos a ver. Tanta bulla con este Salina. No jodas. Mire, mire, escuche, escuche. Ahí está el video. Ah, buenísimo. Apagalo, papá. Apagalo. Esto es cantar. ¿Escuchás, Salina? Ven ese criollo, rodeá, rodeá, rodeá. Los paisones le dicen. Mi general. Qué capo. Salió Sanguinetti también. ¿Canta Sanguinetti? Por supuesto, también tanto. Y muchas veces me lo piden, mata. Los fines de semana. Y yo, románticamente, ponemos velas en la mesa y yo le canto el partido colorado. Muy bueno. Talvi cantaba también. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. El frío del mar. ¿Quién? Laura. Laura, ¿qué cantas? Por eso renunció. Ahora me doy cuenta. ¿Cuál? ¿Qué canción? Claro. La lluvia cae sobre Montevideo. Pero ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta por qué renunció Talvi, ¿no? ¿Talvi qué? ¿Por qué Talvi? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Se fue en el puerto con el Mortimer o no? Sí. Las olas y el viento y el ruido del mar. Y el ruido del mar y ahí se fue. Claro. Y nosotros acá también cantamos, señores o no, Rodri. ¡Ah! Cantamos, señores, porque cantando se alegran el cielo y son lindos los corazones. ¡Qué linda, amante! Buenas, buen fin de semana para todos. ¡Buen fin de semana! Que tengan mucha felicidad. El 22, ¿no, verdad? El 22. Mañana estoy embalonado en la sala cantegrina. Andá a divertirte. Te voy a dar panchos en la puerta. Voy a sortar autos cero kilómetros. Vamos a tener mucha actividad. Mucha chachara. ¿Sí? Y la entrada del 23, bueno. Te jodieron. ¡No! ¿Qué dices, Montes? Ay, ay, ay. Bueno.